Lo cortó la rosa con sus chandengues. ¿Qué pasó? Se me va a bajar el color de las cejas, hermanas, y ya. Te atacaste bien feo. Ese pinche Toño perro. Bien liosa. Me habló la gracia, hermanas. Toño, ¿estás ahí para platicarte? Toño. Toño, da señales si estás ahí. Por favor. Dame traba. Andas pedaño. Amiga, ¿quieres un pase mejor? Y ahorita no, bebé. ¿No está ahí, Toño? ¿Cómo comitas que me regaló el manager de Iker? Ya ni me ha ganado. Me metes a las viejosas que te he hecho aquí. La verdad. Te hablo, culera. No. ¿En serio? ¿Por dónde estás? Pobre, ¿verdad? Bebé. La verdad que tú me pintas las cejas así, cuando me maquillaste. Sí. Pero ahorita se me ve muy marcada por el color. Es como que, es como que si te las pintara ahorita y no tienes nada de pestañas ni de sombra y nada, obviamente se te va a ver muy oscura. Pero así te las pinto yo. Pero así no te van a quedar de oscura. No. O sea. Pero a ver, él me hace esta forma igual que mi. Yo le hago de la misma forma. Y después que se les como escarapele, como a los 3, 4 días, se les escarapela y ya se le quita como la costra y ya le queda así bonita tipo natural. Pero se anda riendo de mirada rosa y en sintética no saben ni maquillar. Mejor le anda hablando a otras para que maquille de las quinceañeras porque ellas maquillan mi culera. No, no, pero eso sí. ¿Tú crees? ¿Nada que ver la rosa? No. No, no sé, no sé, no sé. No sé, guiné. Toño, te digo que me habló la... Ahora que quiere taquito de tila rosa, así es más mujer que tú, Kevin, perra. Hasta mañana hago video de YouTube, hermanas. Este, ¿qué les iba a decir? ¿Qué creen que voy a hacer mi podcast yo sola en mi casa? Voy a hacer así un estudio bien bonito con un sillón y un micrófono así bien perro, así de lado. Y yo bien perra platicando muchos temas. Claro. Y de vez en cuando puedo tener algún... Este, invitadito. Oigan. Sí, Randal está con oxígeno, hermana. Si ahorita le mandamos un mensaje, ¿verdad, Kevin? Sí. Ahí lo voy a escribir ahorita también. Ay, sí, escribanle cosas bonitas porque él se siente bien triste. Dice, estoy con mi chavo y yo no escribí. Eso, ¿cómo no, perra? Andas de golfa y tu novia ahí contigo en la casa y no, Rosa, la verdad, no tienes vergüenza. ¿Y dónde está el clima? Ah, ya lo vi. Le enfriaba. No, pues ya sé, perra, ahorita voy por mi sudadera. Ay, tú, Rosa, ¿qué crees que me habló la Grecia? Ay, la Grecia parece la Bellacat. Bueno, la Grecia ya parece la Bellacat se hizo así como, como que sí se parece a ella mucho. La Grecia. Dice, platícalo de Sergio, firmaste. No sé, crean de Sergio, no sé, crean de Sergio. Yo firmé lo de Tinder y lo de Miniso. Yo mandé todo a mi abogado. Y ellos vieron y ya. El otro papel no lo quise firmar porque me dijeron que ese no lo firmara. Mmm, Kevin, bésame, dice, y ni modo de llorar. Dice, la Rosa está muy esponjada, parece un sillón. Ay, no, esa niña. Esa niña, pero el chiste es querer llamar la atención. La Grecia. Ay, no. Ay, no. Es que vi una historia donde le ponían. Ay, no, 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 un TikTok. Ay, no. La Grecia. Se pasaba de río. Y luego me mandó, me marcó. ¿Qué estás haciendo? Y le dije, no, le dije, perra, estoy en unas fotos. Estoy en unas fotos. Y me dijo, ah. Y me dijo, agarra, tú me hablas, pero ya ni le hables. Se me olvidó. ¿Cómo está Randal? Ay, pues triste. Se siente triste. Y le dije, ay, no, gorda, échale ganas y así. Dice Samu, fuera del marón. Pobre perro, mi bebé ni está ahorita conmigo. Hasta mañana. Pinche de moguloso. Déjamelo aquí todo el video. Bueno, y le puedes mandar un saludo a Gaby. Saludos. Faltan tres días para Nochebuena. Y a ver, al de al lado es Kevin. Bueno, que me están preguntando y pregunté por él. Culeras calenturientas. Ay. Ah, porque se me ven aquí los tatuajes sexy todo, ¿verdad? Los tatuajes de bien feos. De la prisión. Te los hicieron de la prisión igual que Karina. A ver, no sé si está bonito. Esta es una diosa con la que he soñado tres veces. Estos son una... ¿La has soñado? Sí, con ella tres veces. Y por eso te la tatuaste. Sí, claro, porque yo siento que ella es la que me protege y así. ¿Una diosa de qué? No, no sé. Una diosa. Me está poniéndola. Ah. ¿Qué? ¿Una diosa de qué? ¿Dónde dijeron que era? Una diosa, porque yo digo que es una diosa. Con las caderas de Grecia no hay cuánto se casan. Pero yo como quiera me pongo una gorra. La Grecia como se tapa. Oye. ¿Tienes pila? No, yo en tres días ya... Yo en tres días ya voy a tener mi ceja más clarita. Es que también se echa de ver mucho porque se ve muy marcada. ¿Tu cargador lo dejaste allá? ¿Qué? Si has escuchado la canción de qué bonitos ojos tienes. Quiero chuparte el pez, me dice una muchacha. ¿Tú pongo tu cargador? Ahí está mi bolsa. ¿Te traes mi sudadera, la negra? Esta perra pone el clima. Yo no duermo ni loca con clima. Pero pues, ¿qué hago, hermana? Se llama anda en su casa. Y yo mando en la mía. No mames, a ver. No me bajes, perra. Ya comí su ladrera. ¿Qué? Que ya no cabe por la puerta de su cuarto. Y se queda dormida en la sala. La Grecia dice la... No, no. Ay, Grecia. El abejorro. Grecia, el abejorromozón. No, no. Ya me pusieron así. Grecia, el abejorromozón. No, yo el abejorro ni me río. Porque cuando me agarra atrás, le pasa a ver cómo iría, queda. Pero es que anda hinchada todavía, Grecia. Se va a desinflamar. Yo digo... ¡Ay, Dios mío! ¡Mmm! ¡Qué ricas gomitas! Dice... La Laura la usaron en el Gran Hermano de España. ¿Dónde? Pues sí, manos. Sácalos a pasear. No, no me salió. ¿Qué extrañas de tu vida de no famosa? Grecia, el abejorromozón. Ay, no. Bueno, y tiene las cejas como cuando se las pintó Poncho. ¡Ay, sí! Cuando Poncho se puso tinta y las traía filmar cada hace. Así andó ahorita como Poncho. Ya duermete nada que verienta. Dice, dame trabajo, Wendy. ¿De qué coloca? Mi hermana, si supieran ayer, era el hombre que me comí tan hermoso. Un Dios. Un Dios. Hermoso. Una cara de bebé. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Nunca pensé que fuera a caer en mis redes. Y Nicola, pues, en su casa. Ay, sentí bien bonito ahorita que vi que Nico está con su hijo. Se le marca algo a Kevin en la cobija. Que se le marca a esta culera en andar. Ay, ¿dónde está el control, bebé? Pásamelo en mi vida. Ay, no me estés tocando, bebé, ¿eh? Dije que te olvidé, pero no te había olvidado. Quiero buscarla de Che. Pero, amigo. Ay, mira, está una de changos. Estamos viendo Vicks. ¿Va que estamos viendo Vicks, bebé? Sí. Sí, mentirosa. Lo de chavo. ¿Mm? Lo de chavo. No, perra, ni la vas a ver tú. Tú estás bien entretenida. A todos los viejos les mandan la misma foto. A todos los viejos que... Todos los viejos que... Que estén ahorita que me estén viendo aquí. Que estén hablando con Kevin. Déjenme decirles que Kevin a todos les manda la misma foto. Claro que no. ¿Cómo se escribe Shrek? S. S de sapo. S de la viborita, dice la patas. ¿Y luego? H. Sabe, pues yo por eso te digo. Ah, sí, ya. H, E, E. A mí me decían que era ese yo. No, este... ¿Cómo se llama? En Beli Negro. ¿Cómo se llama? No, pero ya me dicen El Príncipe Encantador. Cuando ando pelona rubia. Pero antes me decían ese... ¿Cómo se llama el otro? El chaparrito, el del pelo negro, hermanas. E. Farquad. ¿Cómo se llama? Este... Marlon está... Fue una reunión de... ¿Cómo se llama? De una... De una... De Navidad que le invitaron. Primero en la tarde uno y luego otra en la noche. La que me está preguntando... ¿Por qué me preguntas tanto por el culera? Pues, ¿qué traes? Este... Y... Ya en Marte... El viernes ya me voy con él a su casa. Para quedarme diez días con él. ¡M Testamento! ¡M Testamento! Gracias por ver el video.